Ladridos ayudando es un proyecto que tiene como objetivo el poder salvar a los perros de la calle y darles el tratamiento de recuperación física y emocional y en su proceso educarlos para que no destruyan y funcionen como perros de servicio ya sea como perros de rescate de terapia, entre otros aunque el objetivo principal sería que fueran adoptados siempre buscamos un espacio apto en donde ellos se sientan cómodos para que su recuperación sea de la mejor manera con calidad y amor esta es su recámara y este es su jardín todos ellos han sido salvados de la calle para Gordó y se convierten también en terapeutas para recibir a los perros que vamos salvando y ayudarlos a entender que existe una posibilidad nueva de ser perros para algún humano que los quiera adoptar a la par también este espacio cumple como un lugar donde podemos recibir a tu perro si lo necesitas cuando salgas de vacaciones un lugar que no cuenta con jaulas en donde siempre hay alguien que está conviviendo y cuidando a estos, nuestros hermanos perros contamos con más de 20 años de experiencia en el cuidado de nuestros amigos muy queridos hermanos perros así es que si lo necesitas este es el espacio que te ofrecemos para que tu perro se la pase a gusto acompañado de muchos perros terapeutas y de humanos están dispuestos a disfrutar de la grata compañía de estos compañeros perros que te dejo